Temen se trata de esta enfermedad, la cual ha causado miles de afectados en San Cristóbal y otras localidades aledañas. Los moradores de Santa Lucía en Cienfuegos dicen sentir dolores en las articulaciones, fiebre, dolores de cabeza, náuseas, fatiga y sarpullidos. Estos síntomas son característicos de esta enfermedad transmitida por mosquitos. Yo durante tres días acostaba con fiebre y un dolor en el cuerpo y después que comencé a ir al médico, cuando me pusieron un tratamiento se me están quitando la fiebre, pero ahora es la alergia, una picación en el cuerpo. ¿Cómo la coyuntura? Sí. Los dedos, todo, todo, me duele la cabeza, la barriga, el cuello, todo. Digo, cada de la vano que anda, digo de mosquitos, eso nada más, que un mosquito que anda en la vano. ¿Cuántos días tiene usted así? Yo, como una semana, ella tiene un momero, veo donde tiene los pies hinchados. Aquí vemos cuatro enfermas, de esos mismos. Según explica el pastor Pablo Ureña, en esta comunidad de Santa Lucía, aquí en Cienfuegos, están dadas todas las condiciones para una epidemia. La pasada semana, Cienfuegos fue intervenida por salud pública a fin de prevenir la enfermedad. Sin embargo, no se ha hecho labor preventiva en el barrio Santa Lucía, ubicado prácticamente al lado del vertedero de Rafay, según denunciaron los afectados. Aquí hay basura, aquí hay aguas negras, aquí hay lodo, aquí hay un hacinamiento horrible. Estamos malos aquí, malos, una situación fuerte que hay aquí, un dolor en todos los huesos, así, dolor terrible, fiebre, de todo. El supuesto brote de chikungunya, según el director del hospital periférico de Cienfuegos, no ha sido detectado. No puedo dar la información de Santa Lucía porque ellos no me han referido ningún paciente. Yo no tengo ningún paciente ingresado con síntomas de chikungunya y no tengo ninguna información de que en la provincia de Santiago haya ningún caso detectado hasta el momento. En diciembre del 2013, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud recibieron la información de los primeros casos de transmisión autóctona del chikungunya en las Américas, mientras que la enfermedad está presente en África, Asia e India y en el 2007, el primer caso fue detectado en Italia. Desde Santiago, José Zapata, Informativos Teleantillas.